¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven! 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 ¿Qué haces tú? ¡Llamen a ver! ¡No seas fule! ¡Trabajalo! ¡Ducha! ¡Tienes nervioso ya, Lidia! ¡Me cago en los muertos que me ponen nervioso estas cosas! ¡Anda! 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 ¡Que cuaren dos días, Lidia! ¿Lo que es? ¿Qué ha pasado? ¡Que no anda! ¡Que no anda! ¡Dale! 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 ¡Que no anda! ¡Verdad! ¡Dale! ¡Yo que sé, tío! ¡Yo que sé, tío! ¡Ahora que hacemos! ¡Los recamos a pulso! ¡Ya ha pulso! ¡Pulso el café! ¡Ahora! ¡Los levantamos pulso! ¡Ahora! ¡Los levantamos pulso! ¡El el carro de casa! ¡El carro está trocado allá! ¡ と death! ¡Forge de verla! ¡Si! ¡Muy bien! se tira ahora voy a poner otro con el carrete ahora voy a poner otro con el carrete y se lo que no me ande que no me ande no me quiere cerrar no te esparso no me hace falta pegar otro tirón no me hace falta no me hace falta no me hace falta no me hace falta menos mal es que a mi me ha quedado cogido no andaba y eso levantar recogir que hace coño el carrete ya está vamos Lía no 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 ma no El segundo. Bueno, la otra vez estamos hoy.